parte de mi testimonio de donde Dios me sacó cuando yo llegué cuando yo estuve preso en una cárcel iba a ser condenado para 10 años fue ahí en esa cárcel donde un hijo de un pastor me habló y me dijo lo que necesitas es a Cristo y si tú le pides perdón a él él te va a sacar y yo lo creí hermanos hermanas llegué en el año 1998 a la ciudad de Dallas Texas llegué con un hermano mío y una hermana estuve trabajando como cualquiera en restaurante lavando platos en el año 2000 mi hermano que estaba en California viaja a Texas él viajando a Texas me metí a estudiar en la escuela él me dijo mira Rafael te voy a meter a estudiar aquí en la Richardson High School que está aquí por la Berlay te voy a meter a estudiar para que aprendas inglés y te mejores con todo el esfuerzo mi hermano Álvaro Cabrera me metió entrando en la High School en la Richardson High School había dos grupitos con cual yo huyó humildemente hermano de veras yo vestía normal en aquel entonces andaban los pantalones flojos los que son de esa época se recordarán andaba con los pantalones flojos en ese tiempo andaban ahí y me empecé a juntar con con esos muchachos en aquel entonces había dos grupitos ahí en la escuela que eran los Isai y que eran los los Norsai y yo me fui con los Isai al juntarme con los Isai prendí sus modales prendí su forma de hablar prendí su forma de vestir y mi hermano me decía en ese tiempo nosotros trabajábamos aquí hay un Walmart aquí cerca ahí trabajábamos era un muchachito ahí trabajábamos empecé a rebelarme empecé a ofender a mi hermano me peleaba casi con mi hermano no lo me decía y él me decía mira Rafael en los pasos que andas no vas a llegar lejos te van a matar vas a caer preso yo no le hacía caso no hombre que tú no te metas en mi vida yo sé lo que estoy haciendo empecé a enrolarme a estudiar iba aprendiendo bien el inglés escribiendo bien el inglés todo iba bien me metí con estos muchachos un día para ir rápido un día uno de mis amigos con los cual yo me juntaba lo golpearon acá por la calle Mahan hay unos departamentos ahí lo golpearon él vino a nosotros y nos dijo mira me golpearon aquellos y nosotros nos dimos cuenta que había sido en una escuela y estaba fuimos en ese en ese carro donde iba yo iba manejando ahí va dos amigos míos iban con el paño aquí del de los que el barrio que ellos tiraban y cuando llegamos a la escuela alguien llamó a la policía vino la policía nos bajaron del carro nos encontraron algo que no deberíamos de traer un arma era algo que no debería traer uno en la escuela nos agarran nos encañonan con la pistola aquí y nos escurcaron uno de mis amigos con los que yo andaba ahí nos dejó él dijo yo no los conozco ellos me dieron raíz y me agarraron a mí y a un muchacho que se llama rogelio entonces hermano llegando preso me agarran ahí aquí en la por la berlain había una detención no sé ahora si todavía esté ahí me agarran ahí me llevan le llaman a mi hermano y le dicen miren aquí está rafael está preso por así por lo que él ha hizo por lo que él hizo estando ahí hermano llego y me dicen sabes que tú vas a ser condenado para 10 años de cárcel pero cuando llegué ahí hermano cuando llegué ahí donde estaba detenido me tomaron toda la información entro al lugar ahí estaba un hijo de un pastor Everardo Jaimes que hoy no sé si esté aquí Alfredo Jaimes no sé si lo conocen él estaba ahí preso yo no sé por qué fue amén yo no sé por qué fue por ahí estaba él me empezó a hablar del señor me dijo mire tú puedes salir yo voy a una iglesia me dijo él se congregaba aquí yo voy a una iglesia pídele a Dios él te va a sacar mire hermano él él salió se fue no sé si lo sacaron para aquí o se fue para México él salió pero ahí hermano cuando me presentó al juez me dijo vas al juez me dijeron me presenté al juez y me leyeron la carta mire no vas a poder salir dile a tu hermano que se busque un abogado quizás con un abogado porque eres menor de edad vas a salir mi hermano Álvaro fue a buscar un abogado le dijeron él no puede salir de aquí ya las cosas hermano yo ya las ya la estaba pensando dije wow que hice tan joven que estoy porque es ahí hermano donde el ser humano realmente pone a reaccionar su vida no quiero pasar preso 10 años porque empecé ahí hermano a llorar y recordé aquellas palabras de aquel joven que me dijo pídele a Dios en México había escuchado de Dios un poco yo aquí me había apartado totalmente andaba rebelde apartado de Dios pero hermano Dios tiene misericordia amén Dios hay alguien que me pueda estar escuchando que pueda estar apartado de Dios Dios lo está llamando al arrepentimiento hoy hay alguien que quizás hermano está alejado de Dios Dios le está hablando y le está dando una oportunidad más para que venga él en ese entonces hermano yo miraba que entraban y salían el único que quedaba era yo y todos salían rápido hermano ahí empecé a llorar yo no sabía orar yo no sabía leer la biblia nada de eso pero mi oración ahí le oré y le dije Diosito si tú realmente existes como este joven dijo sácame de esta cárcel te doy toda mi vida para que tú Señor la regles aquí estoy pero en mis palabras humilde decía Diosito sácame si tú me sacas de esta cárcel yo voy a predicar voy a testificar de que tú es real y Dios es real hermanos Dios es verdadero Dios es real cuando tú le pides a él él te responde hermano yo caí y estaba llorando le llamé a mi hermano le dije hermano que te dijo el abogado mi hermano Álvaro se resignó y dijo hermano no vas a salir mi otro hermano me dijo ahí te vas a quedar empecé hermano a llorar a llorar como un niño mis lágrimas rodaban cuando yo le dije Diosito perdóname Diosito si tú me sacas yo te voy a servir toda mi vida voy a decir voy a ir a lo de mi pueblo voy a ir a los de a los de mi trabajo que tú me sacaste empecé a llorar hermano mis lágrimas brotaban como un niño los que estaban alrededor me decían what happened que te pasa porque estás llorando sólo yo sabía porque no quería quedar preso ese momento hermano cuando empecé a desahogarme mire una luz allá en las cárceles tienen luz mire una luz que atravesó y pegó aquí y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar como un niño hermano ya no era aquel agresivo cuando me levanto me levanté empecé a ver a los alrededores ya no era aquel joven ya no era aquel joven porque yo noté un cambio que algo había entrado a mi vida que algo había llegado a mi vida cuando llegué ahí estaba preso ahí todo se iba normal pero yo sentía que algo había salido de mí porque antes en la high school en la escuela ahí hay clases de deporte yo no sé los jóvenes ahí se estudia boxeo y fútbol yo me metí en el fútbol y un poco boxear hermano me volvía agresivo tenía una agresividad pero cuando le pedí perdón a dios ya me sentía débil me sentía ya sin sin esa agresividad viene un policía y me dice está bien le digo si estoy bien qué te pasa porque estás llorando y me dice verdad que aquí se siente me dijo una palabra en inglés como diciéndose verdad que no es lo mismo se siente estar allá que aquí le digo no aquí es diferente pero ya el rafael viejo había sido quitado ya hermano ya cristo había entrado a mi vida ya cristo había estado haciendo la obra cuando yo estaba ahí le dije diosito ahora sácame llévame a una iglesia porque yo le dije a dios también llévame a una iglesia donde se predique la verdad una iglesia donde donde yo pueda expresar tus grandezas hermano dice me dice mi hermano ya no vas a salir te van a llevar a la de al centro de Dallas Texas pero yo ya estaba creyendo que algo había pasado en mi vida y estaba creyendo que algo ya dios había hecho cuando hermano me dice me dice el policía mañana tienes audiencia para que te vamos a decir y firmes y te van a transferir a otra cárcel pero yo hermano ya estaba ya la hecha la obra un día menos inesperado de ese 26 de marzo nunca se me olvida estaba yo hermano sentado ahí triste ya ya no era el mismo ya estaba pensando diferente dije bueno por lo menos que me deporten pero no quiero estar aquí y le decía a mi hermano dile que me echen para México me dice es que no te pueden echar porque tienes que pagar la condena aquí un día menos inesperado estaba sentado ahí yo acuérdese los que han estado presos las cárceles no se abren solas eh no se abren solas tienen que abrirlas con algo y sabe yo estaba sentado ahí me recuerdo porque paso en mi vida y testifico de las grandezas de dios que dios sigue haciendo milagros que dios sigue haciendo prodigios estaba sentado hermano cuando viene una muchacha de frente una joven y se abre la puerta yo me paré y me dice en inglés está Rafael Mojica aquí y yo divisé hay alguien dice una vez más está Rafael Mojica aquí yo todavía me paré le dice tú eres Rafael Mojica le digo yes yo soy y me dice sabes que llevaba un papel en la mano y me dice sabes que tú ya vas para afuera alguien pagó tu condena alguien pagó tu condena Cristo hace milagros Cristo hace milagros iglesia oh hermano como no estar agradecido por eso empecé con éxodo yo soy un servidor de Cristo yo soy un servidor de aquel que me sacó como no estar agradecido como no servirle al que me ha dado libertad cuando esa joven hermano me dijo tú vas para afuera yo le dije yo pero quien pagó me dije ah dijo alguien pagó y me agarra tenía un traje blanco rayado de preso estando ahí hermano me dan mis zapatos todo y yo no lo podía creer pero le dije que Dios había hecho ya la obra cuando miré aquella luz que atravesó mi corazón ahí se abrió mi corazón empezó a salir todo lo malo porque creo que Dios miró un corazón constricto y humillado alabado sea el Señor ya no era aquel rebelde ya no era aquel rezongón ya no era aquel malcriado cuando hermano me cambio y me dicen vete le hablé a mi hermano ya no estaba andaban trabajando en Walmart y la detención estaba aquí por la Verla y la Greenville o algo por ahí salgo saliendo hermano saliendo voy bien contento yo encuentro un muchacho la verdad hasta hoy yo empecé a platicar con él yo no sé quien haya sido si fue un algo de parte de Dios él me recibió un joven caminó conmigo y me dice verdad que está bonito el día le digo realmente el día está bien bonito nunca había mirado yo el día así me dijo mira que lindo que Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno caminamos hasta ahí una donde pasa el tren caminamos el día no sé para donde le dio yo me fui caminando hermanos llegué a Walmart porque ahí trabajaba un 26 de marzo llegué a Walmart hermano entré todos sabía que me habían agarrado ahí todos me conocían porque era lo que era una lacra hermano era una lacra ahí entré a Walmart donde estaban trabajando me dice el man y te saliste quien te sacó le dije Cristo me ha cambiado ya soy hermano yo no sabía nada de Biblia yo no sabía nada de Biblia acuérdese que en esos tiempos el pelo se paraba yo lo traía parado de tanto gel en ese tiempo en ese tiempo mis pantalones era 29 cargaba 34 unas camisotas hasta acá y caminaba así antes hermano era bien flaquito pero cuando entré cuando entré cuando trabajaba en Walmart y aún no era cristiano entraba así hermano eh guaso ese pero cuando ya cuando ya entré a Walmart el que había salido de la cárcel hermano me apreté el pantalón me fajé ahí voy entré hermano lo impresionante por eso cuando vine a Cristo y si me están mirando mis hermanos saben que no miento ellos miraron un cambio ellos buscaron abogados cuando entro a la tienda estaban trabajando entro yo y me dice mi hermano se quedó sorprendido y me dice quien te sacó y le dije ya soy hermano Diosito me sacó yo no sabía que hermano de hermano solo porque así escuchaba ya soy hermano ese mismo momento hermano ahí los amigos de trabajo incluso aquí venían algunos hermanos no sé si vengan no sé venían aquí que me conocieron como era amén y ese mismo momento hermano me dice mi hermano quien te sacó le dije Diosito me sacó y me dice no hombre tan pronto estás quedando loco no Diosito me sacó ya soy hermano le dije hermano de que si yo soy no soy hermano de los hermanos yo no sabía San Juan 3 16 yo no sabía nada de Biblia pero ya estaba el Espíritu Santo obrando en mi vida ya había abierto mi corazón ya había abierto mi vida ya había había vida alabado sea el Señor mis amigos de trabajo me decían hombre a ti con lo que tuviste expreso te volviste loco le digo no ya soy hermano hermano y ahí recordé de aquel joven que me dijo ve a la iglesia ve a la iglesia y yo buscaba hermano luego hermano que que estaba ahí este trabajando ese mismo momento mi hermano le dije dame 20 dólares ¿por qué? voy a comprarme ropa porque ya no me sentí incómodo con los pantalonsotes hermano y hubo un cambio radical y los amigos del trabajo me decían ¿qué te ha pasado? dije ya soy hermano ¿pero de qué hermano? yo no sé las muchachas con los que íbamos al baile en ese tiempo estaba el Far West no sé ahora si exista ojalá esté cerrado estaba el Far West me decían mira vamos al baile viene el grupo tal no le dije yo ya soy hermano hermano yo no puedo ir a bailar me decían viene mira un grupo que me gustaba mucho del romántico viene dice te apagamos la entrada le dije no yo ya soy hermano no puedo hermano yo estuve todo el mes de abril no me congregue yo lloraba ya no quería irme a hacer cosas malas no digo porque no es bueno decirlo ya ya el Señor perdonó amén ya el Señor restauró amén entonces le decía yo no quiero ya Señor decía Diosito yo hermano ya iba una muchacha que me conoció aquí en la Richardson High School me regaló una Biblia porque ella sabía como era me dijo léela te va a ayudar Rafael y yo la leía no la entendía hermano la verdad no la entendía hermano cuando cuando estaba ahí yo le oraba Diosito llévame una iglesia donde se predique tu palabra donde aquel joven me dijo que aquí tú tú te mueves y es real hermano estuve todo el mes de abril yo le dije mi hermano sabes que mi hermano Álvaro me voy a ir para México porque yo no aguanto ya en una ocasión un domingo nunca se me olvida yo miraba iba a la tienda iban a la tienda porque usted sabe verdad con mucho respeto y es parte del testimonio yo miraba a las personas con falda larga esa es hermana yo iba y le decía oye tú vas a la iglesia no hombre quítate de aquí hermano yo andaba sediento de la palabra gracias a Dios que no llegaron los otros por ahí me llevaron pero Dios tiene escogido a sus hijos amén Dios tiene escogido a sus hijos cuando hermano un día yo llorando le dije ya me voy a ir para México empecé a llorar en el cuarto le dije Diosito ya no hago aquello pero ya no aguanto quiero ir a una iglesia algo me habló a mi pensamiento estaba yo solo me dijo ve a un parque que se llama aquí La Floyd no sé si ustedes han ido me dijo ve ahí yo no sé agarré el carro de mi hermano y me fui llorando ahí estaba parqueado le dije por qué vine aquí yo no sé a lo lejos a lo lejos escuchaba aquel cantito mi alma volará mi alma volará y yo dije esos cantitos suenan bonito yo lo he escuchado yo estaba retirado cuando me salgo del carro empecé a ver pero yo escuchaba la guitarrita que sonaba mi alma volará Jesús viene en las nubes y yo como que dije donde están mire una bolita allá a lo lejos por allá y dejo el carro y me voy corriendo y cuando mire hermano era la iglesia alfa y omega que estaba alabando al Señor por eso le digo que Dios es real como no agradecerle a Dios hermano como no estar agradecido con Dios en el momento cuando más necesitaba ahí estaba el Señor en el momento cuando ya no podía llegué y en aquel entonces estaba el hermano un hermanito alto tocando la guitarra que aquí me fue el nombre ahorita tocando la guitarra o cantando perdón cantando el hermano Martín cantando hermano y salió un joven hermano no sé si esté aquí hermano Holmar Ferrufino salió rápido y me saludó y me dijo Dios te bendiga se acercaron otros jóvenes en ese día estaban celebrando el 10 de mayo hermano me dieron de comer mire hermano me sentía halagado privilegiado me sentía halagado me sirvieron como que ya me conocían como que hermano un amor hermano que dije si en mi casa me atienden así me dieron de comer y cantaba y conocía al pastor a muchos hermanos y todo hermano yo agradecido con Dios un día ya nos fuimos para la casa hermano vine la primera vez si se acuerdan en la en la arápago ahí estaba iniciando la iglesia porque estaban creo que se habían pasado ahí llegué yo un viernes llego yo y ahí estaba mi hermana que grita pues mi hermana no en mí llega y me da la mano y me abraza mi hijo te estábamos esperando me dio un beso aquí y dije wow esto se siente bonito porque cuando tienes hermano alguien te da la bienvenida te sientes contento hermano oh alabado sea el Señor Cristo es real Cristo es verdadero empecé a testificar empecé empecé a predicar le prediqué a mis hermanos mis hermanos vinieron a Cristo un tiempo y le decía mire yo no sabía Biblia solo le decía mire ustedes me conocieron como era si o no si vamos a Cristo pues vámonos pues y los traía los amigos de trabajo ustedes me conocieron si o no si o no si que esperas para ir a la iglesia pues entonces así predicaba porque no conocía la Biblia pero ya que conozco es diferente verdad hermano un joven llegó a Alfa y Omega y conocí a mi pastor y yo no sé que Dios miró en mí a través de mi pastor mi voz no era así bueno no hablo fuerte pero mi voz no era así cuando mi pastor me dice te gustaría hacer el programa radial de los jóvenes y yo le digo yo un indio yo no sé ni hablar yo por eso empecé con Éxodo servidor yo le dije pastor aquí estoy a lo que me mande y aquí hay gente que sabe que nos congregamos aquí servimos a Dios amén el que sirve Dios lo eleva el que sirve Dios eso sí que sirva en la iglesia trabaje en la iglesia sirva en la iglesia trabaje para la obra de Dios amén hermano 17 años sirviendo al Señor nunca por la gracia de Dios he dejado un privilegio han venido pruebas terribles pero he podido decir hasta aquí el Señor me ha ayudado hasta aquí el Señor me ha ayudado alabado sea el Señor cuando empecé aquí en la iglesia ya le dije yo quería ser cantante yo cantaba no sé si algunos se recuerdan tiempo ahí estoy yo la vigilia aquí estoy yo cantando un tiempo el hermano Rafael todo el tiempo quería pasar yo porque estaba agradecido con el Señor y le decían ponme la pista la pista se iba para otro lado y yo para otro lado yo quería ser cantante pero un día un día hermanos cuando le dije Señor aquí estoy empezó a abrirse la obra en la ciudad de Fort Worth iban hermanos y venían yo nunca empecé ser pastor y ahí me pegué al pastor mi pastor me decía Rafael me acompañas a Houston Texas nos vamos a las cuatro tres y media ya estaba yo en el parqueadero esperándolo es que Dios me llamó a servir no a que me sirvan me llamó que a servir y muchos hermanos me decían tú quieres quedar bien con el pastor no yo quiero quedar bien con el día arriba y luego con el pastor si quedo bien con el día arriba quedaré bien con el día aquí a su nombre empecé a servir hermano en la iglesia me empecé a enrolar un día menos inesperado Dios me hace el llamado para ir a la ciudad de Fort Worth me dijo mi pastor toma la decisión pues te vas o te quedas dije no yo me voy allá empezamos hermano con la ayuda de nuestro pastor un grupito chiquito y empezó la obra ahí va ahí va y ahí va y ahí va caminando han venido pruebas nosotros salimos evangelizar allá con pancartas y ahí va mucha gente y se acuerdan pastor de nosotros se acuerdan porque yo estuve en la radio se acuerdan de nosotros un día una dama me dice oh ustedes son del alfa y omega si oh ustedes son del pastor orellana le digo si ay donde está el hermano ahí está más fuerte que nunca echándole ganas trabajando y me dice oh ustedes son lo de la radio le digo si ay y me dice hermano que razón me da de aquel hermanito que hacía la araña patona es que ya las muchachas de 18 ya grandes grandes es que a mis niñas les gustaba mucho ese programa estamos hablando de años atrás cuando no era no había facebook no había nada de eso verdad y yo le dije hermano estás hablando con él dije no mejor así la dejamos no le dije no hermana si trabajamos le digo por la gracia de Dios pues yo soy el que hacía el programa de los niños y me dice usted como no hombre yo pensé que era más alto más por la gracia de Dios yo soy hermano sirvamos al Señor mire a mí el Señor me sacó de una cárcel o de una detención y aquí el Señor cuando salí de la cárcel para comprobar fui a sacar mi licencia en ese tiempo y me la dieron y me dijeron tu récord está bien limpio quien lo hace quien lo hace quien lo hace hermanos el cambia y transforma vidas un primo mío que viene aquí Dios el Jaime ustedes lo conocen yo le empecé a predicar la palabra llegaba yo recién convertidito le tocaba la puerta dice mi prima Vianet que cuando me miraba él se iba para arriba a esconderse ya después yo no hasta hoy me doy cuenta algunos meses atrás año dice primo cuando llegabas tú a invitarlos a la iglesia tu primo se iba a esconder dile dile que estoy dormido dile que no estoy pero mira que se congrega ahora aleluya hermano por más duro que la gente esté la palabra penetra a lo profundo del corazón la palabra penetra hermanos la palabra penetra en ese tiempo fíjese yo traía traía una una cadenota aquí traía la mamá de Jesús y tenía Jesús al lado andaba bien cubierto según yo y mi primo se acuerda porque él me dijo te acuerdas cuando traías la cadena que algo si es cierto pero eso quedó allá ahora no necesitas una cadena lo que necesitas es a Cristo dentro de usted amén